Disfrutar desde la decisión de hacer del trabajo una creación es premisa del personal de la primera infancia en un intercambio de especialistas y educadores, fueron expuestas las experiencias del proyecto educativo Formación y Gestión Creciendo Feliz. Este evento tiene el objetivo de presentar las experiencias pedagógicas que se han hecho con diferentes temáticas relacionadas con las tradiciones y costumbres de Bayamo, que es una tarea del proyecto, porque el proyecto tiene varias tareas. Que niños y niñas conozcan tradiciones desde la primera infancia es uno de los propósitos. Se está trabajando la música de órgano, se está trabajando el cazabe como tradición, el coche, los pregones, el café mambí, esas son las que estamos en estos momentos implementando. El proceso de investigar necesita ser articulado con diferentes actores. Nosotros mensualmente tenemos una reunión el tercer lunes de cada mes, se reúne el grupo y de ahí sacamos las tareas de capacitación a las docentes sobre estas tradiciones que se van trabajando, porque lo primero que hicimos en primer lugar fue conocer las tradiciones de Bayamo, y ahí nos ayudó mucho Ludin. Y entonces, después que las conocimos, se van capacitando las educadoras en cómo se pueden ir trabajando y no solamente que conozcan la tradición, sino cómo se puede llevar al niño. El proyecto educativo Formación y Gestión Creciendo Feliz se implementa en la capital Granmense, en círculos infantiles y programa Educa a tu Hijo. Paralelo, en la etapa de socialización en los municipios de Manzanillo, Jiguaní y Guisa. Esta investigación tiene la valía de estar en la formación doctoral de educadores, quienes tienen la responsabilidad de continuar elevando la calidad de instruir y educar. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.